A partir de ahí ha sido mi vida. El club, fuera de lo que pasábamos en la calle, era vivir el club. Y todos estaban, todos los amigos del barrio, éramos aparte integrantes de esa gran familia que fue el Club Juniors. ¿Y todas las clases sociales mezcladas? Absolutamente todas, todas. El barrio entero prácticamente vivía en el Club Juniors. Así que, pero de todos lados. ¿Y en el verano qué hacían en el club? En el club, bueno, yo jugaba tenis y así que me llegaba a las 7, 7 y media de la mañana. Hacía mis entrenamientos, corríamos alrededor de, en la parte de atrás del club, que es ahora la costanera, que antes eran todos eucaliptus enormes y todo camino de tierra. Bueno, hacíamos un circuito, salíamos a entrenar, corríamos hasta el Puente Sarmiento, volvíamos, hacíamos toda esa zona ahí. Y después ya nos quedábamos en el club y a partir de las 10 era ir a la pileta, al mediodía quedarse a comer en el club, jugar en la pileta al fútbol entre todos y de ahí jugar al ping-pong y después al básquetbol y después al volei. Y después eran las 12, la 1 de la mañana y todavía estábamos en el club. Una vida de club, sí. Una vida. No había problema si no iban a Miami, a Aruba, a París. Ni en nada. Era Junior y Junior. Aparte, nosotros éramos tan amantes del club que en un momento determinado formamos parte de comisiones juveniles de fiesta y teníamos un grupo muy grande que los famosos carnavales de Junior, bueno, nosotros éramos los que nos íbamos a la fábrica de cartón a buscar cartón para pintarlo, nos íbamos con un amigo una vez, nos fuimos a buscar caña, que es un anécdota increíble, allá pasando el camino a Montecristo y nos lleva un taxi, después el taxi quedó de venir a las 2 horas y nunca llegó. Después de 2 o 3 horas de estar ahí, nos trajo un camión de la basura. Nosotros subidos al camión de la basura. Con las cañas conseguidas.